...tienen imágenes del río. Nos vamos al otro móvil hasta que instalemos técnicamente todo lo visual. Andy, vamos con audio contigo, adelante. Buen día, ¿cómo te va? Alberto, buen día, buen día para todo el equipo. Aquí estamos, demorados, como mucha gente en Córdoba, como seguramente muchos vecinos, trabajadores que están yendo a sus respectivos trabajos a esta hora hacia el centro de Córdoba, incluso hacia otros puntos de Córdoba capital o en la zona del interior, porque verdaderamente el temporal ha sido magnífico, no solamente en Córdoba capital, ustedes ya sabrán lo que ha ocurrido en Villa Sarmiento con las inundaciones y las anegaciones en aquella localidad del norte cordobés, Lagarto, pero tengo que informar también lo que ocurrió en Villa Carlos Paz. Yo soy de allí, saliendo desde aquel sector, la avenida San Martín, que es la misma del ingreso a la ciudad y de egreso a través de la autopista Córdoba-Carlo Paz, estaba completamente inundada, más de 60 centímetros de agua, créanme, había autos varados en la San Martín intentando salir de la ciudad. Bueno, eso hizo que los autos que intentaban ingresar también tuvieran que demorar en el ingreso a Carlos Paz y lo mismo sucedía para los que necesitaban salir, como nos ocurrió a nosotros mismos. A través de la autopista, permanentemente lluvia, había por momentos incluso bancos de niebla, se veía muy poco. Cuando llegamos a Córdoba, había que decidir, Lagarto, ingresar a través de Ruta 20 por Fuerza Aérea o por Avenida Colón. Uno ya sabía anticipadamente que cualquiera de las maniobras que uno tuviera que elegir iba a tener que, bueno, a tenerse a las demoras que por allí se iban a generar. Teniendo en cuenta, primero, el agua acumulada, como siempre ocurrió de manera histórica en Ruta 20 por Fuerza Aérea, en el mismo ingreso, en la zona de Fadea, y también en Avenida Colón, en Colón y Sagrada Familia. Bueno, finalmente elegimos por esta última zona. Allí fue donde tuvimos las más importantes demoras, Lagarto. Hace minutos nomás pasábamos por el sector, allí había un poco más de 600 centímetros de agua, incluso también había autos varados a un costado de la Colón, esperando que baje un poco para poder continuar. Muchos con problemas mecánicos, lógicamente, generados por el agua, que se terminó acumulando dentro de sus motores, y eso no permitió que continúe transitando. Lo mismo ocurrió en la zona de Colón y Sípoli. Muchos autos, mucha demora, estaban los tres carriles de la Colón completamente repletos de vehículos intentando ir hacia el centro de la ciudad. A esta hora está llovizando, está cayendo incluso a esta hora un poquito más de agua, que hace minutos nomás. Así que las demoras son, creo, a esta hora del día, una constante en diferentes puntos de la ciudad, Lagarto. Y, por cierto, punto aparte, y déjame informar respecto a lo que está ocurriendo, también en la zona de las sierras, porque se ha cortado el camino de cuadrado en ambos extremos, tanto en Sierras Chicas como en el ingreso y egreso del Valle de Punilla. La zona de la ruta es 55, ha sido cortada por completo también. Tenemos que informar que la variante Costa Azul presenta desmoronamientos, dos, esta es la unión que hay entre la autopista Córdoba-Tarboz Paz y el dique San Roque, y por eso mismo también está cortada a esta hora. Me informaban desde Caminera que la ruta, el camino de las altas cumbres, que une al Valle de Punilla con el Valle de Tras la Sierra, digo, está habilitado, está transitable, aunque piden circular con mucha precaución, porque hay lluvia, porque además hay bancos de niebla, y entonces eso es lo que están recomendando las autoridades. Y por otro lado, tengo que decir que a Villa Carlos Paz, después de las 12 de mediodía, va a llegar una creciente de aproximadamente 3 metros, ya sobrepasado la zona de Cuesta Blanca, a través del río San Antonio, y también se esperan crecidas del río Los Chorrillos. Bueno, perfecto, Andy, muchas gracias, estamos en contacto para ver lo que ocurre, en cualquier momento establecemos la comunicación también con video, con nuestro móvil. Gracias, Andy, hasta luego. Cuando quieran. Gracias, hasta luego. Acá un discípulo de Moliner me dice, en sierras chicas entre 60 y 70 centímetros, milímetros de lluvia ha caído. Muchísimo. Me apunta este muchacho, me dice ser discípulo de Moliner, un clásico... Muchísimo, Moliner, por supuesto. Un nombre que sabía mucho. Histórico, un meteorólogo de Córdoba. Exactamente. En el litoral, en el litoral santafesino, 100 milímetros, entre 100 y 150 milímetros. Mejoraría el domingo un poquito, pero lunes y martes parece ser que vuelve nuevamente las lluvias a nuestra provincia. Claro, y con 38, como decía Evelin, con 38 de temperatura para el domingo. Claro. Se supone que con esa temperatura va a continuar lluvia. Es lloviendo. Es lloviendo, es muy húmedo. Mucha humedad en esa temperatura, llueve seguro en algún momento del día.